La fiesta de la Feria de Simoca comenzará el 29 de junio. Lo confirmó el intendente de esa ciudad, Marcelo Herrera, quien destacó la ayuda del gobierno provincial para llevar adelante el tradicional festival. Marcha a favor de la vida. El Estado no puede plantear como solución la muerte. Lo dijo Rafael López Guzmán de Pro Vida. La movilización se realizará el próximo domingo a las 16.30. Partirá desde el Monumento al Bicentenario y se trasladará a Plaza Independencia. Avanzan los trabajos de la Comisión de Reforma Política. En esta ocasión, los integrantes decidieron que los 31 proyectos de ley presentados sean trabajados por las comisiones permanentes pertinentes. Mansur ratificó el respeto que tiene el gobierno por las manifestaciones y protestas. Lo expresó en relación a la última marcha de organizaciones sociales, que terminó con la vida de una de las manifestantes. 60 segundos de noticias por LB12.